Bienvenidos al noticiero que le sigue el paso a las próximas elecciones en el 2021 y con ello a cada uno de los precandidatos que van apareciendo Según las últimas encuestas reveladas por la empresa Clima Social de Santiago Pérez de un universo aproximado de 2.700 personas de distintos cantones en el Ecuador un 26% de los encuestados aún no define su voto seguido de un 21% que está decidido a votar por el candidato que coloque Rafael Correa en el corrismo Pilas con ese dato amigos, que las encuestas no hablan de Correa sino del candidato de Igual tratamiento con Nebot que se coloca como opción el candidato de Nebot ¿Y cuánto sacaría según esa encuesta el candidato de Nebot Ñañito? Bueno ese dato es muy interesante pues según el análisis de Santiago Pérez todos los candidatos después del correísmo hablando del PCC, Indígena, Lazo, Oto y Alvarito entran en una zona denominada margen de error cuando bordean el 10% pero no lo digo yo sino el propio experto, escuchen Tomando en cuenta que el margen de error de la encuesta es más menos 2 entre los que dicen ninguno o votarían nulo los que escogieron a Leonidas Issa, a Guillermo Lazo, al candidato de Jaime Nebot a los que no han decidido, a Otto Sonich-Holzner y a Álvaro Novoa una diferencia que está en el margen de error entre el 11 y el 8% cuando hablamos de margen de error quiere decir que si es que alguien tiene el 10% puede ser menos 2 más 2, 7 opciones, 7 opciones dentro de la banda de error Los demás de ese cuadro que entraron en la encuesta, es decir Lucio, Gutiérrez, Gustavo Larrea y Fernando Valda según los resultados de Clima Social sacarían entre el 0 y el 1% lo que automáticamente los coloca fuera del juego político es más, ni juntándose lograrían algo decente como para que los tomen en cuenta en alguna unidad pues no representan a nada Claro pues mi jardín, si estos manes solo entraron al juego de las campañas para tratar de arañar a algo pues se van a pegar en un bares terrible Ah no, pero según ellos están liderando todas las encuestas se pelean en el primer lugar pues entre ellos, de abajo hacia arriba Es que es así, con Lucio estábamos mejor por eso las encuestas están mejor que nunca para la 3 vamos punteando Eso es mentira, yo soy el que va de puntero Hijos, y este vos de pito yo voy ganando porque la gente después de mi secuestro sintieron mi dolor porque saben lo que es estar Sola con mi soledad Así, en un lugar oscuro yo secuestrado Sola sin tu compañía Vos si hubieses marchado nosotros en el cuartel A ver, perdoncito, perdoncito aquí el único que va ganando soy yo, disculpenme ¿Cuánto sacaste vos? ¿Y cuándo sacaste vos? Nada, yo pregunté primero, yo pregunté segundo, a ver, Dips ¿Y este? Risa de pito ¿Qué te pasa? ¿Por qué te ríes? Me da risa como se pelean porque tú sacaste 0.4 y tú sacaste 0.5 ¿Por qué te ríes? Pues para que se piquen yo saqué un gran 0.6 y por eso les gano Me dan ganas de bailar Me dan ganas de bailar, no sé, me dan ganas de La usurpadora ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás...? No me calenten el pelo, ¿qué te pasa? Yo soy el único que tiene derecho a bailar y se la mando el presidente se la bailo... Te la voy a adelantar, te la voy a... Gustavo, vamos, vamos, loco que ya mismo se entran a pestañazos Después de ser secuestrado lo que no me mata me hizo más fuerte ¿Qué es la llave? ¿Qué es la campaña? Búscate tu propia canción Está bien, me largo Con mi propia melodía Nadie como yo Y tú lo sabes Y entonces, mi pana A ver si entiendo En primer lugar están los indecisos Luego viene el correísmo Y luego, según esta encuesta Están toditos casi empatados Pero ñaño ¿Y si llegaran a juntarse toditos estos manes de este lado, ah? ¿Sí o no? ¿Qué pasaría? Gana, ah, ah Bueno, si lo vemos desde la encuesta Claro, sería, pues, bastante fuerte En un mundo imaginario Si vemos agarrados de la mano Alazo, a Nebot, a Alvarito A Otto, a Isa Probablemente tengan muchas más opciones de ganar Según Otto, son el Horstner Quien volvió a la palestra Luego de su enfermedad Sigue tratando de que esa unidad Sea una realidad Otto sabe que la dispersión Terminará favoreciendo al correísmo Quien ha sabido cultivar Y no aflojar el voto duro Pero como en política nada está dicho Quien sabe y la ilusión de Otto Se cristalice Escúchenme, amigos, por favor Es momento de unirnos Si no nos juntamos Estos correístas van a ganar Jaime Bueno, pues te mamarracho aniñado Me has convencido Está bien, Otto Me uno Esa es, Jaime Alvarito Vente Está bien, Otto Yo te apoyo Ahí va mi mano Bien, Alvarito Buena decisión Solamente nos falta tú Guillermo Un lente a nosotros Así veo que todo el mundo Se anda queriendo juntar ¿No? ¿Qué pasa, Guillermo? ¿Por qué lo estás dudando? Vamos Está dolido porque yo le gano en las encuestas Eso es No Pero, Guillermo El correísmo puede volver Ya, que chul Se rayó este man de Guillermo Lo mío era más abacado Lo mío era Ven para mi arte Mamarracho socialista Vestido de frac Pimpa Y tabaco inglés Cojudo Cállate, bigotín ¿Sabes por qué? Porque qué chul Que mi mamita no me ha enseñado A escuchar esas malas palabras Ay, Dios mío Por Dios Sápenme el oído Y no me vuelvan a decir nada Porque me embalé Y si no Le digo ya qué chul Si eso me da voto Putearía a todo el mundo ¿Ves esa vaina? Tremenda joyita Que se mandó el lazo ¿Qué pasó ahí, brother? Póngala, póngala Póngala, pero bien No podemos tener un presidente Que haya nacido De las entrañas del corregismo Ni peor otro Que nazca de las entrañas Del morenismo No, señor Y tampoco podemos decir Con todo el respeto a las damas Vota por Álvaro Ya qué chul No, no, señor No, señor Así no se actúa Con el futuro de los hijos Y el futuro de los nietos El voto tiene que ser responsable Un voto responsable Nadie Nadie le entrega El futuro de su vida Ya qué chul Ya qué chul Hasta las puteadas Le salen a niñadas al lazo Bueno Esa palabra Que no debe de molestarnos Pues es una jerga ecuatoriana Le salió del alma Guillermo Lazo Seguramente luego de ver Las encuestas Que no lo posicionan Ni favorecen Para nada Normal pues papá Imagínate La tercera vez Que se lanza Y nada Y a eso Súmale todo el billetón Que gasta en publicidad Y nada Y que Alvarito Sea el que incluso Este encima de él Obvio pues que va a explotar Ah Este mandelazo Se enojó Porque segurito En las redes sociales Le pusieron Vamos a votar por Álvaro Presidente Ya qué chul Ecuatorianos En las próximas elecciones Debemos saber elegir Verdad es Sí, sí Ustedes saben Cómo yo he venido trabajando Tocando la puerta De cada ecuatoriano Cómo no Mucha verdad Mucha verdad Sí Yo he sido Generador de empleo Y ustedes son testigos Ajá Por eso les digo No voten por estos Correístas Que hicieron tanto daño Y gobernaron el Ecuador Durante 10 años Tienes razón No hay que votar Por los mismos de siempre Tampoco voten Por los que son Correístas Tapiñados Verdad Están tapiñados Sí, verdad El poder ecuatoriano Está en sus manos Sí El poder está en nuestras manos ¿En cuál? Entonces ¿Por quién van a votar? Por Alvarito Tranquilo Guillermo Tranquilo No se ponga así Tranquilo Ya que ch... Que ch... Que todo... Que todo el mundo Se vea que tú Pillolines Ayúdenme a seguir creciendo Y la mejor manera Es compartiendo Todos los videos Así la comunidad Cada día será Más grande Para que no te pierdas Ninguno de los contenidos Importantísimo Suscríbete a YouTube Y activa la campanita Para que diga Todas las notificaciones Es gratis Búscame también En Facebook E Instagram Además estoy en Telegram Donde envío Los videos completitos A tu celular Si deseas apoyar Económicamente Aquí abajito Está el botón Unirse Tú puedes ser Fan destacado O productor ejecutivo Si quieres otra opción En la descripción Del video Te la dejo Para consultas Sobre publicidad O alguna inquietud Escríbeme Al correo electrónico Aquí los llevo Pillolines Aquí, aquí Todito Ahora mis panas Ya dejando A un lado Los memes y chistes Al final del camino Es una opinión Es el criterio De lazo Que invita a la gente A votar de manera consciente No con las vísceras Sino pensando En lo mejor Para el país Y lo mejor Para el Ecuador No será lo que diga Él Ni lo que diga yo Sino lo que diga La mayoría De los ecuatorianos Las encuestas Si bien no son absolutas Van marcando un camino El propio Carlos Vera Militante del Partido Social Cristiano Publicó lo que él llama Encuestas Sin detallar el origen Según él Los datos Están así Mediciones serias Establecen el ranking De los candidatos presidenciales Si las elecciones Fueran este día En primer lugar Está el correísmo Con el 22% Seguido de Otto Con el 18% Lazo en tercer lugar Con el 12% Y Jacu Pérez Con el 10% Oye loco Igualita las encuestas Que estaba mostrando Clima social Mira Y no aparece Alvarito Ni el candidato Social Cristiano Ojo con eso Así es Y eso tiene una respuesta Bastante clara El propio Nebot Terminó de hundir A su partido El hoy líder Del PCC Se enfrasca en apoyar Una consulta popular Que no tiene Ni pies Ni cabeza Es decir Prefiere impulsar Un proyecto paralelo Que enfocarse En un buen candidato Cristina Reyes Quien gana las primarias En el PCC No le alcanza Para la presidencia Y esto amigos Nos lleva a otra realidad Irrefutable La derecha Y los de centro derecha Llegan a las elecciones Del 2021 Totalmente fraccionados Los egos El protagonismo El hedonismo Nubla cualquier camino Para crear un solo frente En discurso La mayoría de los casos Es de unidad Sin embargo Literalmente Son palabras Que se las lleva el viento Ñañito Pregunta seria ¿Por qué no logran Esa unidad Los partidos de centro derecha? Muy aparte De la arrogancia De creerse los ganadores O sea ¿Qué pasa ahí En números? Bueno Según Teodoro Bustamante Analista político Explicó Que en este escenario Pre-electoral Hay una tónica De dispersión Y fragmentación Porque se cree Que con el 15 O el 20% De votos Se puede llegar A la segunda vuelta electoral Ante la gran cantidad De cuadros El problema Es que ninguno De ellos Al menos Por el momento Llega Ni al 15 Ni al 20% Pero como la esperanza Es lo último Que se pierde Aspiran con ese candidato Llegar a la segunda vuelta Y allí sí Concretar Los amarres Esteban Ron Experto en materia electoral De la Universidad Internacional del Ecuador Recordó que Novoa Y el exalcalde De Guayaquil Jaime Nebot Son los primeros Que han dado apertura A formar un grupo En la tendencia Pero cree que cualquier Intento de unidad Podría ser en torno A Sonnenholzner A ver A ver ñaño Aquí sí te voy a decir Una vaina Bien clarita Otto podrá ser joven Y todo lo que quiera Pero tiene algo Sumamente malo Que Lazo Por lo menos Por lo menos no lo tiene ¿Qué cosa? Las ganas de ser presidente Pues loco ¿Cómo quieres hacer creer Al resto que eres el mejor Si tú mismo no te lo crees? Lazo Aunque los números no le dan El man se la cree Pues de una El man quiere ser presidente Igual que el machi Van a la presidencia de una Pero en cambio Sonnenholzner Anda como pelada Indecisa Cuando no sabe Si aceptar o no Al gallo bello Que lo está pretendiendo Lo acepto No lo acepto Lo acepto No lo acepto Y eso estoy haciendo Tratando de encontrar Esa unidad En beneficio del país No necesariamente A favor mío Yo entiendo Que todos tengan Afanes presidencialistas Están en su derecho Pero ahorita Más que en el deseo Y en el derecho Hay que pensar en el deber Y el deber es evitar Que al Ecuador Lo gobierne Disculpenme que lo diga así Pero Lo que ya hemos vivido Lo que ya hemos vivido Falta de libertad Atropello Abuso Autoritarismo Este país necesita razón Este país necesita certidumbre Estabilidad Y lo radical No da eso Brother A quien convence Con esa actitud Loco Se contradice Está diciendo Que el país Necesita seguridad Y lo dice De una manera Más insegura Que da hasta miedo Habla serio Pues Otto Oiga señor Otto Y va o no va Usted de candidato A la presidencia Bueno Estamos analizando Todo el panorama Y la idea es Entregarle al país La mejor opción ¿No? ¿Y cómo es eso? ¿Cuál es lo mejor Para el Ecuador? Bueno Pues la mejor opción Sería pues Este Un candidato Que Que sea seguro Que no le tenga miedo A nada ¿Qué pasó? Que sea firme Y mi manito No pues Se nota que nos da Bastante seguridad Su palabra Que a la gente Le dé pues Este Seguridad ¿No? Mucha Mucha Seguridad Tranquilidad y paz Eso O sea Sí O sea No O sea No sé O sea Sí O sea Puede ser Se viene el correazo Se viene el correazo ¿Qué dice Max? Vea compañerito No pase el tiempo Vote por mí ¿Vote va a estar en la papeleta? Tal vez no voy a estar en la papeleta Pero va a estar mi gente Y yo voy a ser el que va a estar atrás de ellos Si se porta mal Se viene el correazo Cualquiera compañerito Vote por nosotros Se viene el correazo Se viene el correazo Esto me gusta Decidido Oiga no, no, no No vote No vote por ese hombre No vote Por eso digo que estamos trabajando Si te gustó el video ya sabes Compártelo con tus amigos No olvides dejar tu like Y también déjanos un comentario Eso es muy bueno Saludar a quienes se suscriben a YouTube Y activa la campanita Que diga todas las notificaciones Si quieres apoyar Aquí abajito en el botón Unirse Y bueno Saludar a mis productores ejecutivos Que siempre me están apoyando Y que son un impulso Para seguir adelante Gracias Nos vemos en el próximo video ¡Giap! ¡Giap! ¡Giap!